Bienvenido a mi canal de YouTube. Qué gusto saludarte, yo soy la chef Sonia Cruz y ahora vamos a seguir con nuestro especial de pastelitos favoritos. Así que vamos a preparar un chocorrol. Como ya te dije, vamos a seguir con nuestro especial de pastelitos favoritos. Así que el día de hoy le toca a un chocorrol. Y vamos a empezar por hacer precisamente el rol de una manera súper rica y súper fácil. Así que vamos. Bien, vamos a empezar por batir con globo el aceite y leche. Y vamos a ponerle queso crema. Vamos a empezar a batir. Mientras que batimos, vamos a ir cerniendo nuestra harina con cocoa. Te recuerdo que los ingredientes están apareciendo aquí en la pantalla para que no te los pierdas. Después, ya que batimos el queso, la leche y el aceite, le vamos a agregar las yemas. El horno ya lo tengo prendido a 180 grados centígrados o 356 Fahrenheit. Una vez que logramos una mezcla homogénea, le vamos a agregar las yemas. Y ahora, la mitad del azúcar. Hasta que esponje un poco. Cuando ya está un poco espumoso, lo vamos a retirar. Y ahora voy a batir las claras con el resto del azúcar. Y el azúcar. Voy a ir agregando la harina y la cocoa en forma de lluvia a mi mezcla anterior. Y sigo batiendo. Una vez que ya unimos todo esto, ahora vamos a unir con las claras. Vamos a unir las claras en forma envolvente. Poco a poco. Tengo ya una charola que tiene las dimensiones de 35 por 45 aproximadamente. Para poder poner ahí nuestro chifón. Fíjate cómo queda. Todo esponjocito y esponjocito. Vamos a ponerlo aquí en mi charola que está engrasada, empapelada y vuelta a engrasar. Vamos a ponerlo. Vamos a extender un poco. Y nos vamos a ir al horno aproximadamente de 15 a 20 minutos. Depende muchísimo de tu tipo de horno y de la temperatura de tu horno también. Y mientras voy a preparar la cubierta donde vamos a poner el chocolate y la crema. Vamos a poner la crema a calentar primero y se la voy a poner. Y después, si le hace falta, lo vuelvo a meter al microondas o a baño María en caso de que no tengas microondas. Entonces ahora vamos a colocársela a la crema. Y vamos a moverla. Y si ahorita lo volvemos a meter al microondas o a baño María a que se acabe de derretir. Listo, ya tenemos listo nuestro panecito. Vean qué bonito y además muy, muy dócil para poder primero poner un poco de crema. La crema batida de tu preferencia, la que encuentres en el supermercado, esa va a ser perfecta. Perfecto. Poner aquí. Y enseguida, mermelada de piña. Acuérdate que los ingredientes están apareciendo en la pantalla para que no te los pierdas. Estas, ahí están bastante grandes para que los alcances a ver y además te quedan un momento para que alcances a notar. Vamos a enrollarlo con ayuda del mismo papel, que puede ser un papel encerado o un papel sulfurizado. Ahí estamos, vean. ¡Qué delicia! Ahora lo voy a colocar en una rejilla para poder bañarlo de chocolate. Vamos a cortar las orillas. Bañamos con el chocolate. Y refrigeramos 15 minutos. Y así tenemos nuestro delicioso pastelito tipo chocorrol. Te va a encantar. Así que ya sabes, prepáralo. Gracias por seguirme en mi canal de YouTube. Dale, suscribirte si te gustó este video. Y tenemos más de 400 videos aquí en mi canal de YouTube para ti con muchísimo gusto. Así que pues, gracias y también siguenme en mis otras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok y sobre todo también Pinterest. Te veo a la próxima. ¡Bye!